Se escaparon los tres puntos, Fernando. Sí, se escaparon los tres puntos, se nos dio viento en contra el primer tiempo, lo cual también dimos ventaja, entramos dormidos en el cuadro, y es un cuadro que es muy bueno como el de Palmira, que tiene en todas las líneas muy buenas jugadoras, no se le paga ventaja, se la dimos en el primer tiempo, y nos mató, el cuadro no te perdona. Las dificultades mayores fueron para controlar a Pizarro en los primeros minutos. Sí, sí, igual creo que fue todo el cuadro que entró dormido ahí, porque la cambiada de frente entraban solas del otro lado, entraban por el medio solo, creo que fue en general el cuadro que entró dormido el primer tiempo. ¿Ahora hay que revertir el resultado de visita? Sí, como ya nos convencimos con las chiquilinas, hay que convencer que cuando al segundo tiempo entraron en otro orden a meter, a marcar, meter sin hacer fau, sin ir leal, sino marcar presionando, no bajando de vuelta al rival, lo cual ahí nosotros emparejamos muchísimo el partido, lo cual lo podíamos haber empatado. La última porque te están esperando, ¿en qué consideración de los árbitros? Me parece que nos perjudicó en dos penales, un orce que rechaza a una del contrario para atrás, que si se puede ver equivocada la línea, pero no se pueden ver equivocados los dos a la vez, una de las doce tenía que haber dado cuenta que no era orce, no entendemos qué pasó. Muchas gracias, Fernando. Dale a su orden.